¿Cuánta más diversión puedes tener en tu vida desde la conciencia? Descúbrelo con las Super Comadres. ¡Comenzamos! ¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a otro programa más de la Super Comadres! ¡Hola Comadres! ¡Hola Comadres! ¡Buenos días! Hoy tenemos aquí a un compadre. ¿Cómo están Comadres? ¿Qué dicen? Muy bien, muy bien. ¡Uh! Bienvenido, compadre. Muchas gracias. Un honor para mí ser invitado por aquí, por las Comadres. Muchas gracias. ¡Yay! Él es José Luis García, él es coach de vida y empresarial, ingeniero también de profesión, y bueno... Perfil matemático, maestría en administración. Bueno, entonces todas las cosas que hacen más sencillo hablar de estos temas como los que vamos a hablar hoy, van a ver, van a ver. ¿Cómo puede esto mejorar? ¿Cómo puede esto mejorar? El tema de hoy es... ¿Qué clase de pulgas brincan en tu petate? ¡Ay, ay, ay! Espérate, comadre, nuestras redes. Nuestras redes sociales. Recuerden que nos pueden encontrar en www.omradio.com.mx, nuestras redes sociales. Y en Facebook, Twitter, Omradio MX, YouTube e Instagram. Delefano en cabina, 222-49-4602. Y WhatsApp, 222-06-61-20. Muy bien. ¿En qué hábiles son para las redes sociales ustedes? Es que ya es nuestro... Ya tenemos varios programas, Mato, ya estamos así como... Ya estamos agarrando... Agarrando la onda, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Tu Facebook, comadre? Mi Facebook, Nama Puebla, y mi celular, 2223-2321-64. ¿Y por acá su Facebook, compadre? ¡Uy, yo no sé mucho de esas cosas! ¿Todavía no es justo ahí? ¿Allá en el cuerpo no hay? Búscame, hay uno que se llama Three Minute Enlightenment, de José Luis García. Por ahí me pueden encontrar en Facebook. Prometo contestar. Muy bien. ¿Y si quieren sacar una cita con usted? Si quieren sacar... ¡Ay, qué bonita! ¡Ay! Depende, ¿eh? Oye, compadre, está bien puesto aquí. ¡Sí, qué bárbaro! Este, siempre hay que estar listo para lo que venga, para lo que nos depare el universo. Por ahí está el contacto en Three Minute Enlightenment, con mucho gusto. Muy bien. Y a mí me pueden encontrar tanto en Facebook como ahora en Instagram. ¡Uhú! Aún no lo sé usar bien, pero ahí voy. Yo soy igual como Nama Puebla también, ¿no? No, no se nos da mucho todavía lo del Instagram. Pero en esas andamos, en esas andamos. Sí, en esas andamos. A mí me encuentran como Atrana por Elisa Cibrián, tanto en Facebook como en Instagram, y mi número de WhatsApp, por si quieres hacer una cita, una sesión, o una clase de barras, por supuesto, por favor, en el veintidós, once, seis, ocho, diecisiete, cero, siete. También recuerda que si no puedes ver este programa en vivo y lo quieres bajar en podcast, estamos tanto en iTunes como en Spotify. Busca Om Radio MX y ahí aparecerá la Super Comadres. ¡Uhú! ¿Qué más es posible con esto mejorar? Muy bien, pues, ¿qué clase de pulgas brincan en tu petate? Y para empezar, ¿brinca alguna pulga? ¿Qué pasaba? Luego, luego empezamos con las preguntas indiscretas. Sí, luego así estamos, ¿no? De que, ay, sí, que la pareja, que no sé qué, y la chunche. Y cuando no tenemos pareja... Y que pulgas, ahora sí que... Y que pulgas brincan en tu petate. Entonces, ninguna, ninguna. Ninguna. ¿Y a qué se deberá eso también? De que no brinque ninguna pulga en el petate. Fíjate que luego hay personas que te cuentan tanto de otras y de relaciones y de cosas que hasta dices, órale. Fíjate que, este, mi hermana siempre me contaba de una amiga, ¿no? Y mi amiga para arriba, y mi amiga para abajo. Yo nunca conocía a la amiga. La amiga, ¿no? La amiga de la amiga. La amiga imaginaria. Le dije, es tu amiga imaginaria. Entonces, luego hay gente que así como que tiene, este, pulgas imaginarias. Entonces, pero no, vamos a enfocarnos en que... En las reales. En que hay pulgas. En las reales. Sí, claro, tiene que haber pulgas. Muy bien, entonces vamos a hablar del petate o de las pulgas. ¿Por dónde vamos a empezar? A ver, por el petate, a ver, ¿qué onda con el petate? Bueno, esto tiene que ser cómodo, esto tiene que ser agradable. Y pasen las gallinas. Sí, por favor. Exactamente. Una sacudidita en el sol, laureadita. Tiene que ser adecuado para la relación, para que la relación florezca, creo yo. Ok. Yo creo que eso es lo más importante. Tenemos que prepararnos, ahora sí que preparar el petate para que puedan venir las pulgas, porque luego hay gente que no más, ¿no? Claro, claro, y entonces te llega cada pulga o cada bicho, cada araña o cada... Sí, claro. Claro, pero es que aquí estás invitando. Exacto, ¿qué energía traes? Como dicen ustedes. Claro. Vas a traer a la energía que eres. Claro. Entonces, ¿qué clase de pulgas quieres atraer? ¿Y qué clase de pulga eres? Claro. Claro, porque estás hablando de que vamos a traer lo que somos, ¿no? La energía que somos. Entonces, ¿qué clase de pulga soy? O sea, soy divertido, soy... Rígido. Rígido. Soy amoroso, soy alegre. ¿Soy controlador? Soy controlador, soy manipulador. Todo lo que eso trajo y dejó abajo, lo destruimos y descargamos a la de tres. Una, dos, tres. Sí. Uf, muy bien. Y entonces, ¿las pulgas? Entonces, no, no, bueno, pues las pulgas. Ahí anda, me chistes a traerlas. No, yo creo que el tema es cómo te relacionas con tu pulga. Yo creo que esa es la parte, ¿no? De eso vamos a hablar. Sí, 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 me encanta. Porque lo primero es, este, si tu energía va a ser de que andas buscando varias pulgas o quieres tener varias pulgas o una sola pulga y entonces ya las cosas son muy diferentes. Y ya tener pulguitas. Sí. A veces, a veces. Eso cuando te descuidas. Pero no, yo digo, a ver, yo lo veo como tienes tu, ahora sí que tienes tu pulga. Punto. Una sola pulga. Ok. Yo creo que, bueno, por lo menos yo me siento que estoy en la energía, soy la energía de una sola pulga. Sí. Entonces, ¿por qué? Este, me gusta porque le pongo, ahora sí que le pongo cariño, le pongo amor. Le pongo ganitas. Le pongo ganitas a la pulga y es completamente diferente tu vida cuando tienes una sola pulga o cuando tienes varias pulgas. Cuando hay ganado, ¿no? Como dicen ahora los chavos, cuando hay ganado. Bueno, este, sí. Ok. Es otro tema. Es otro tema. Ese lo dejamos para otro programa. Para otro programa. Cuando hay ganado. Cuando hay ganado. No, porque ahora sí lo manejan los chavos y hasta los memes, ¿no? El ganado, que si tú ganado y que el ganado. Pero yo también soy de la idea de que si vas a tener una pulga verdaderamente que le metas ahí lo que tú eres, ¿no? Y que sea esa misma energía que tú compartes, que me divierta, como lo hemos leído mucho en los libros de Access, el ser. Eso a mí me encanta. Y hago mucho énfasis en eso, cada programa, pero la realidad es que estar con alguien con quien tú simplemente eres y esa persona es, y así sumamos y es padrísimo, a mí se me hace eso súper divertido, ¿no? Claro, pero ahí también es como estar mucho en la conciencia de uno mismo, ¿no? Lo que estamos diciendo. Claro, claro. Porque realmente, híjole, luego decimos, ¡ay, Dios! ¿Por qué me mandas esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Ok. ¿Cuál es el común denominador de todas esas parejas, no? Es uno mismo también. O sea, estás diciendo que la pulga de hoy se parece a la pulga de antes. Pues es que eso te dice. Y probablemente a la futura pulga. Es correcto. Es que sí, es que sí. Eso no trataremos. Sí, es que, pero ¿sabes qué? Yo pienso que vas puliendo porque te vas quedando con lo que me gusta. Porque estás de acuerdo. Sí, y sea contributivo o no. Exactamente, exactamente. Porque obviamente hay cosas que en general nos gustan. Y dices, pues me quedo con esto, me quedo con ciertas cosas que verdaderamente me gustaban, ¿no? Y lo demás, pues lo no contribuyente, pues adiós y a la goma, ¿no? Eso sería lo ideal. Claro que sí. Eso sería lo ideal. Desafortunadamente a veces se siguen con lo mismo, ¿no? Y es una y otra vez. Y entonces ves a la gente ciclada en que salen de Guatemala y se meten a Guatepeón. Sí, claro. Y es donde dices, ¿what? Sí, mismo infierno, diferente, diablo. Dile en mi pueblo, ¿no? Exactamente. Sí. Exactamente. ¿Qué tengo la pulga maestra de aquí? Sí. Entonces. Entonces, primero estar bien, o sea, con nosotros mismos. Empezar ya, ya, cambiemos el chip. Ya, sí. Wow, eso me gusta. Cambiemos el chip. Empecemos ya a ver cuáles son esas cosas o cuál es esa patita por la cual cogeamos o qué es aquello que no nos gusta. De verdad, veamos a los ex, como dice aquí el compadre, ¿no? O sea, entonces quiere decir que tu pulga del hoy es la misma de antier, pero va a ser. Estás condenada. Pero remasterizada, ¿no? Además, ¿no? Sí. Entonces, ok, ¿y cuáles son esas características? Y, verdad, ¿qué es lo que amo yo de estar con una persona así? Wow. Wow. Y todo lo que eso es lo destruimos y descreamos a la de tres. Por favor. Por favor. Una, dos, tres. Uf. Ok. Y desde este nuevo espacio, ¿qué puedo elegir diferente? ¿Qué tipo de pulgas puedo elegir diferente? Y aquí me viene otra cosa. Cuando tenemos, nosotros las mujeres nos encantan, no son los compadres, pero las mujeres nos encanta hacer una lista de requisitos. ¿Cierto o no? Ah, por supuesto. O sabes que yo oía mucho en las personas grandes esto de, quiere el príncipe azul, ¿no? O mi mamá quería para mi hermana el príncipe azul, y cuando llegó el príncipe azul, el tono de azul, no le gustó. Sí. Sí, también es eso, ¿no? Sí. O sea, ¿qué quiero yo, pero qué me gusta, qué no me gusta? Y también otra es, bueno, ¿yo qué voy a dar, no? Porque tienes una lista de requisitos así, pero minuciosa, y tú estás aquí echada, ¿no? Esperando que sea el de Yacul, ¿no? ¿Qué sé yo? A ver, ¿y qué piensan de la lista de requisitos? Ah, ok. No debe de ser, yo digo que no debe de haber una lista de requisitos. Sí, vamos a romperla y a la goma. Sí, claro. No, ¿por qué? Porque te estás limitando. Tú solito te estás limitando poniendo una lista de atributos o de cosas que no quiero. Entonces, tú solito te limitas y ya no ves más allá. No, ya a veces. Porque no estará abierto a lo que venga. Y aparte, a veces, compadre, te enfocas en lo que no quiero y sopas, porque ahí te llega, ¿no? Ah, sí. Tú súper listas. Le estás llamando, claro. Exactamente. Si lo tienes aquí en la cabeza y le estás dando vueltas. Exactamente. Estás con esa preocupación. Con esa ansiedad. Y acuérdense que el universo es nuestro sugar daddy. Entonces, nos va a dar. Te trae lo que tú pides. Claro. Claro. Y si yo me enfoco en lo que no y es una lista así kilométrica, pues, ¿qué crees? Aunque sea chiquita. Sí, aunque sea de tres o kilométrica, pero ahí te va completa, ¿no? Entonces, estamos de acuerdo. No debe de haber una lista. ¡No! De acuerdo totalmente. Órale. ¿Qué te gustaría? Ahora sí. ¿Qué creen que podemos buscar en la pulga? Sin que sea una lista. Si en términos generales, ¿qué? Que te sientas a gusto. Que te sientas a gusto. Que te sientas cómodo. Que puedas crear. También. Que puedas crear también. Fíjate que hay una frase del, de, ay, del libro de Dane. Del de Siendo Tú Cambiando el Mundo. Exactamente. Ya estás a ver. Lo ves venir, lo ves venir. No, que cuando estás con personas que no te juzgan. Oh, wow. Te sientes así como súper en paz. Entonces, yo pienso que eso también es como muy, muy básico en la relación, ¿no? Eres tú mismo, ¿no? Claro, porque soy yo mismo, no me juzgas, yo puedo ser, decir, y tú aquí de, ah, pues, vale, chido, ¿no? Y yo hago y digo y todo, este, o sea, en, en cuestión de mi persona, ¿no? Porque con esto de los controladores y estos rollos de, siéntate y cállate y no, y no veo, oigo, oigo, oigo. Entonces, podemos decir, no te juzga, te, te dejas ser lo que quieres. Te dejas ser. Te dejas ser. Ser lo que eres. Ajá, muy bien. ¿No? Punto. Y tú también. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Pero también ahí viene otra parte, el de empezar a quitarnos nosotros mismos los juicios que tenemos de nosotros mismos. Ah, claro. Porque de repente te vas a encontrar a otra persona que es el famoso espejo, ¿no? O esas cosas de que a ti no te gustan y entonces parece que tienes un pinche señal de neón aquí en Arca Acme, ¿no? Tu parabólica. Claro, es correcto. Ay, yo me juicio en esto. Entonces, llégale, ¿no? Sí, o sea, tengo la creencia de que mis cejas son espantosas, ¿no? Y entonces va a llegar el otro y va a decir, tus cejas son espantosas, ¿no? O sea, por decir eso. Entonces, es como empezar también a quitarnos nosotros los juicios de nosotros mismos y con eso podemos estar más en nuestro propio ser. Claro, porque cuando tú te reconoces como ese ser que eres y como ese ser infinito que yo soy y que me puedo expandir y que me gusto, que me encanta como soy, chicharachero, o a lo mejor relajado, callado, porque hay muchas personas que son así, ¿no? Este, alto, chaparro, gordo, flaco, chino, lacio, como sea. Entonces, aterrizado para los compadres. Te permite ser como eres y tú le permites ser como es. Sí, para. Para que nos entienda todo el auditorio, hasta los ingenieros en sistemas como yo. Sí, por favor. Órale. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Que te contribuya. Claro. Si no contribuye, pues. ¿Y qué queremos decir con que te contribuya? A ver, platíquenme. ¿Cómo te contribuye alguien? Ok, en español te diría que es que nutra tu vida, que deje algo bueno en ti. ¿No? Que te ayude también, que crezcan juntos. Que tengan proyectos juntos también. Que tengan proyectos. Ok, pero si te, si te nutre tu vida, suena así como que te, ahora sí que como que te amamanta, como que te da de comer. No, 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 no. Sí, o sea, no es que te dé lo básico, no es que te dé lo que tú quieres, sino que. Que te aporte. Que te aporte. Ajá. Y eso, uy, esto va para ser otro programa. Ahora sí que, como dijo Simón, que te contribuya. Simón Milazas, del libro. Del libro, sí. De la facilitadora de Access Consciousness. Ajá. Que, que te contribuya monetariamente. Ajá. Pero contribuirte monetariamente no quiere ser que te dé dinero. Que sea el único proveedor. Ajá. Tampoco, no. Eso son, no, que son varios, ¿no? Sí, a ver, te puede contribuir monetariamente ayudándote, darte tiempo para que tú crees dinero. Puede ser, y esto es algo que creo que es bien importante que las comadres en el auditorio también lo vean. Y ahora que está de moda con el tema de martes nueve y todo lo demás, las mujeres aportan con su trabajo y aportan económicamente. Parece que lavar platos o lavar ropa no contribuye. Contribuye. Y por supuesto que contribuye, porque, por ejemplo, a mí en mi caso, pues me permite ir a trabajar, a crear dinero, a crear lo que sea que cree. Y, este, tengo una casa limpia, tengo ropa. Entonces, me está permitiendo hacer eso. Claro. Porque si no, lo tendría que hacer yo y tendría menos tiempo. Claro. Para crear lo que sea que yo. En lo que dejas lavado y planchado y te vas a la oficina, compadre. Entonces, contribuir monetariamente no es necesariamente exponer dinero. Claro. Es poner para la relación, poner para que la pareja tenga lo que quiere, lo que necesita materialmente. Y hasta más allá de eso, ¿no? Entonces, se tiene que contribuir monetariamente. Sí, que esto suma al programa donde hablábamos del dinero, ¿no? Que el dinero no es el papel, ¿no? No, es únicamente los papeles y tierras. Exactamente. O invitan para un programa del dinero. Sí. O invitan otro para el programa del machismo. Uy, no, para el compadre, está que bien apuntado. Entonces, te tiene que contribuir, te tiene que permitir que tú contribuyas también, también, ¿qué tal las parejas? Que permita tu crecimiento. La mujer no puede trabajar, porque el hombre tiene que ser el que sostenga en la casa. Y que en estos tiempos se da, que es increíble que en ese tiempo se da. Y que si lo eliges, está bien, ¿ok? No vamos a juzgar si es algo correcto o incorrecto, ¿no? Si a ti te gusta, está bien, o sea, disfrútalo, etcétera, ¿no? Pero si no te gusta y estás incómodo ahí. Sobre todo es eso, porque si para ti es contribuyente, está excelente, ¿no? Pues sí. Está padrísimo. La cosa es que estés donde estés. Y cuando ya deja de ser contribuyente, ahí es donde ya no hay más que hacer. Exactamente. Indistintamente de que sea, este, lo que decías, o sea, de que trabajes o no trabajes. Yo creo que en general, en término general, en el momento que deja de contribuir para ti la pareja. Corto. Tantar, ¿no? Y luego está la contribución no material. Claro. ¿Cómo se puede, cómo la veo yo como ingeniero y todo lo demás? ¿Como ingeniero? Como ingeniero. Como, bueno, pues como no versado en las temas, en los temas de la energía y todo eso. ¿Cómo lo podríamos ver los demás, los legos? Entonces, yo creo que cuando tú compartes con tu pareja hasta lo que te pasó durante el día. Claro. Y ella comparte, bueno, la pareja comparte con uno lo que pasó durante el día, ya estás contribuyendo al escuchar. Estás contribuyendo, pues, al opinar, al interesarte. Al involucrarte, ¿no? Simplemente te estás involucrando. Porque muchas veces no entiendo de lo que me está hablando la pareja, pero yo me involucro, ¿no? Sí, claro. Y además comprendes mejor a tu pareja también. Claro. Si llega de la calle con una jetota. Y dices, bueno, ¿este qué? ¿Qué opciones tengo, no? Pues, la dejo estar o yo también agarro pleito porque yo también tuve mi día. Claro, tu día. O le preguntas, pues, ¿cómo te fue? Este, y tratas de evitar el problema y mejor cambiar la energía, ¿no? Cuéntame. Claro. Eso es contribuir. Platícame, comparte. Eso es contribuir. Y si la pareja te permite además hasta opinar. Y por supuesto. Claro. Por supuesto, puede o no tomar en cuenta tu opinión. Tu punto de vista, sí. Pero si te permite opinar. Pero también, pero sabes que también lo dice Simón en el libro, o sea, el que es importante siempre el, el, oye, tu punto de vista, dame tu punto de vista, ¿no? Claro. Eso también es muy padre. Igual le hasta cambias el mío si me lo das. Claro, ¿no? A lo mejor dices, ay, yo no había pensado en eso, ¿no? Yo solo estaba viendo esto. Claro, y te abres a más posibilidades. Exactamente. Muy bien. Qué bonito. Qué bonito. Otra. Otra. Otra, compadre. Qué bonito, compadre. También, la pulga tic ser buena en el petate. Eso también es importante. Sí. Sí. Eso también es importante. Sí, claro. Sí, claro. Tiene que ser divertido, tiene que ser, este, algo. Compartido. Compartido. Y que sea padre para los dos. Y que tu cuerpo también lo sienta así, de verdad, o sea, es también preguntarle a tu cuerpo, ¿verdad, cuerpo? Hoy si quieres brincar en el petate, va a ser divertido. Sí. Va a ser expansivo. O te duele la cabeza. O te duele la cabeza. O sea, no, pero es empezar también ahí a, es, es una comunión como diferente. Acabas de decir la palabra, la comunión. Es correcto. Yo creo que eso es lo más padre. Sí. Que cuando tú tienes esta parte, no es cumplir, ¿no? Como se dice a veces coloquialmente, ¿no? Es el compadre. Hay que cumplir, ¿no? Hay que cumplir. Sí, 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 o sea, o el sexo marital, ¿no? No, que no, no, yo creo que es la comunión de estar y de permitir y de conexión. Sí. Y de tu energía y la mía, ¿qué energía? Wow. Crea, ¿no? Wow. Qué padrísimo. Sí. Sí, claro. Muy bien. ¿Qué más es posible? Esas cosas son importantes. Sí, ¿qué más es posible? Y también que te deje hacer lo que quiera. Son esas tres cosas que marcan en el libro. A ver, tenemos que profundizar más. En el libro. No, no necesariamente dinero. No, que te contribuya. Que te contribuya. Que te contribuya, es en general, ¿no? Que te contribuya en general. Sí. Pero en el dinero también. También es importante. Porque eso también como parejas, luego es un tema que está como vetado, el dinero. Y entonces, ¿cómo vas a crear tu imperio, si lo quieres ver así, como un imperio material en pareja, si no se habla de esto? Yo siempre, ¿sabes qué? Yo siempre digo que es un equipo. O sea, una pareja es un equipo. Claro. Somos un equipo, ¿no? O somos un negocio y hay que cuidar. Socios, partners. Exacto, exacto. No, somos super partners, entonces aquí vamos, vamos sobre la misma, yo siempre digo, vamos sobre el mismo barco, ¿no? Ajá. Entonces, ahí es donde entra, yo creo, la parte material o la parte del dinero. Ajá. ¿No? Que a veces es compartirlo de formas diferentes. Claro. ¿No? Pero al final siempre compartirlo, porque cuántas veces oímos, podemos escuchar mucho, es que el marido no le dio, ¿no? Ajá. Pero también, ¿cuántas veces escuchamos que la mujer no contribuye, ¿no? Claro, que no apoya. A ver, ¿cómo vas a...? Sí, pensate lo mismo que yo, ¿no? Sí, pensate. Sí, que no le dio pasos tú. A mí me dijeron que este era un lugar decente, pero bueno, es un poco colorado, ¿eh? Pero bueno, ok. Es de crecimiento. Ok. Pero está bien divertido, está bien divertido, compadre. Muy bien. Ok, entonces, sí, sí es importante esa parte, ¿no? O sea, siempre hablarlo, siempre comentarlo, y yo creo que también la comunicación, fíjate. Oh, sí, claro. La comunicación también. A mí me encanta la frase de, ¿qué tienes? Nada. Ay, no, por Dios. O sea. Eso es que si le pasa algo. Es el lenguaje de las mujeres, eso me pasa todo. Oye, perdóname, pero, perdóname, pero discúlpame. A mí me tocó con mi hijo. Sí, los hombres también lo hacemos. Oye, el otro me tocó con mi hijo que le dije, oye, ¿qué te pasa, no? Y el otro, nada. Y le dije, ay, no, güey, o sea, no me salgas con eso porque tienes entonces todo. Y en vez de, venía como de cara y entonces se soltó a reír, ¿no? Ay, bueno, mamá, es que me pasó esto y esto y esto. Sí, o sea. Sí, se pone en su drama también. Claro, entonces también es esta parte de compartir, pues sí, la neta estoy preocupado, también estoy, este, estoy apajoneado, ¿no? O también es válido decir, dame chance, dame cinco minutos, espérame, y ahorita regreso y te platico, ¿no? No, te voy a decir algo, mi viejo es otro rollo en eso y eso es increíble. El hecho de, estoy molesto es, dame cinco, hablamos luego y es como, wow. Gracias. Gracias, ¿no? Y entonces ya cuando vienes todo así. Y entonces dices. Lo más, lo más bien importante que sean cinco minutos, ¿no? Cinco años, cinco semanas. Claro, sí, claro, sí, porque también sabes que esta parte de, de, de la ley del hielo, no, por favor, eso a mí me desalinea los chakras, o sea, de verdad, de verdad, a mí me desalinea los chakras y yo creo que también como pareja lo vas, lo vas reflejando con, con los hijos, porque los hijos también se vuelven esta parte de, pues ahora no te hablo, ¿no? Ahora ya me regañaste, pues ya no te hablo. Y la verdad es que no está padre, entonces siempre buscar, yo siempre a mis hijos los enseñé a buscar la línea de comunicación, o sea, a mis hijos ya les decía por WhatsApp, por correo. Lo que quieras. Lo que quieras, pero comunícate. Elige lo que quieras, claro. Mis hijos luego eran de dejarte la, este, la cartita por escrito, ya cuando ves la carta dices, ay, ya no sé si llorar. Un tequila. Sí, te lo juro, pero sí yo pienso que siempre es buscar esta parte de, me comunico, no me gustó esto, no me gustó, y de una manera también asertiva, ¿no? No nada más de tiro y aviento y órale, o sea, no, yo creo que es hacerme responsable y sí ver qué onda, y si no me estoy dando cuenta es, pues oye, la neta, pues no entiendo, ¿no? O sea, pues no entiendo de plano, explícamelo. Sí. Pero hay que ser asertivos diciendo lo que necesitamos. Ah, por supuesto. Pidiendo lo que necesitas, porque luego también sucede que somos bien asertivos para decir, no me gusta esto y no me gusta lo otro, y ella se dice. Ajá, y, ajá, y, ajá, y, oye, y te quedas como el chinito mirando ahí. Exactamente. Y luego, ¿qué onda? Entonces, ¿qué, qué es lo que necesitamos, qué requerimos de la otra persona? Claro. Y también en qué estamos dispuestos. A dar. A comprar uno mismo, a dar y a decir, o que yo también la regué. Sí, claro, claro. Eso es lo padre, yo creo que eso es lo, es lo, este, lo padre. Ahora, sacas el acordeón o venimos bien en el acordeón. A ver, ¿qué haces? Para mí la pregunta clave de ahorita, hasta ahorita es, para la relación con la pulga, ¿cómo te puedo contribuir? Claro. Para mí esa es la pregunta que me gusta, porque si tú me dices, ok, necesito esto, requiero al otro, necesito cinco minutos y que no me hables, o necesito que me ayudes o tengo este problema, o simplemente no necesito nada. Ahora, ok. También es válido, claro. Exactamente, es válido y además yo ya me abrí, yo ya le dije, ¿cómo te puedo, por supuesto, tienes que ser honesto, tienes que ser con ganas de hacerlo, ¿cómo te puedo contribuir, en qué te puedo ayudar? Fíjate que estás. O qué no hago para contribuirte, ¿no? Ah, ok. A los hombres, a los hombres nos encanta porque así nos educaron resolver los problemas, ¿no? Sí. Entonces, es clásico que la pulga viene y me cuenta, no, 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 pues este tengo este problema, ¿qué vas a la tentación de los hombres? Ahorita te lo resuelvo, hazte para allá, yo lo resuelvo, ahí está. Ya voy yo, ¿no? Ya está resuelto, ¿por qué sigues jetona? Así nos enseñamos. Porque no lo resolví yo. Sí, y sabes que es esa parte de. Además, no querías que lo resolvieran. Claro, claro. Era, ¿sabes qué? Yo solo requería tu punto de vista, ¿no? Porque a veces ni siquiera. No, ya está, ya, ya. Claro, porque sabes que. Oye, eso, nada más ser escuchada como mujeres. Sí, 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 a veces no requiero más. Ahora, también los hombres tenemos nuestro límite, porque ustedes luego quieren que las escuchen. Se dejan pedir, ¿no? Ahora sí, que se dejan escuchar y también hay que entender que los hombres tenemos nuestras limitaciones en eso. ¿Cómo qué clase de limitaciones? La manera de responder, no me refiero a contestar, sino cómo reacciona un hombre es completamente diferente a una mujer. Este, yo veo como que las mujeres cuentan las cosas nada más por ser escuchadas, no esperan una solución, muchas veces no esperan una respuesta, solo quieren que las escuchen y que les pregunten, porque si no, pues no hay involucramiento, ¿no? Y los hombres tendemos a, ah, sí, ok, 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 ¿tienes algo más que decir? La mujer se pone, ah, sí, o sea, no reaccionas, no me preguntas. Oye, está en coma, como digo yo, no habla, no dice nada, no contesta, no vea. Yo les digo mucho a mis hijas, tengo ya dos hijas grandes, adultas, soy abuelo inclusive, entonces ya me ha tocado pasar varias etapas. He aprendido algo en todas ellas, espero. Y yo les decía, es que tú me cuentas una narrativa, o sea, yo puedo ver las comillas cuando me dices. Y entonces yo le dije, y abro comillas, ta, 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 cierro comillas. Y entonces ella me contestó, abro comillas, ta, 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 ta. A los hombres en general, por lo menos a mí eso nos pierde. Es que, ¿sabes qué? Déjame decirte algo bien interesante, que la mujer utiliza los dos hemisferios y el hombre utiliza uno. Y eso parece nada, pero hace la grandísima diferencia, porque si yo te pregunto, oye, José Luis, este, ¿cómo le hago para llegar aquí a la, de los frailes? Me vas a decir, sales en la esquina a la vuelta, a la vuelta derecha y ahí está. Y si le pregunto a la comadre, oye, comadre. Ah, mira, te paras en el puesto de memelas que es azul. Y están buenas, por cierto. Sí, están muy buenas, fina de chicharrón. Sí, caminas dos. Entonces, ahí es donde muchas veces, como lo dices tú, se pierde, ¿no? Se pierde esta parte porque funcionamos. Diferente. Orgánicamente funcionamos diferente. Entonces, también yo pienso que ahí la mujer también no entiende, a veces, cómo funciona el hombre, ¿no? Y a veces hasta con los, con los hijos, como bien lo dices tú, porque ellos son grandes, este, maestros. Sí, tenemos que entender las diferencias del otro género. Y además no las vas a cambiar, o sea, los hombres podemos aflojar un poquito, entender cómo son las mujeres, y las mujeres también pueden hacer lo mismo. Y sabes qué, yo creo que también es parte de conocer a tu pareja, o sea, ya sabes hasta dónde, ya sabes hasta dónde sí se puede, hasta dónde no. Y no hacerlo equivocado tampoco, o sea, que no decir, no, es que ya sé, que ni me pela, que no sé qué, wey, es hombre, o sea, dale el resumen, no pasa nada. O sea, no hay algo entre líneas, ¿no? Por ejemplo. Claro, claro, simplemente somos diferentes, funcionamos diferentes, y al final del día yo creo que es lo que el otro día te comentaba, ¿no? Que, que es cómo te gusta que te quiera, porque yo te puedo amar y adorar, y te puedo traer aquí, y hacer el mole, y traerte los totopos. Claro, pero a ti luego ni el mole te gusta. Pero a ti no te gusta el guacamole, a mí me fascina hacerte el guacamole, pero a ti el guacamole no te gusta, entonces a ti te gusta mejor tu arroz con frijoles y salsa verde, ¿no? Claro. Entonces, es tu arroz con frijoles y salsa verde. Y eso está en un libro hermoso que se llama La Maestría del Amor, entonces, es muy padre eso, el que yo te amo como a ti te gusta, que te ame, no como a mí se me dé la gana. Claro, ¿no? Sí. Sí, porque yo te estoy dando lo que yo creo, pero a ti ni te gusta eso, entonces, ¿cómo te gusta a ti el...? Pues lo que no le gusta no le contribuye, lo que sí le gusta sí le contribuye. Le contribuye. Entonces, es esa parte, ¿cómo te contribuye? ¿Cómo hago lo que tú necesitas, lo que tú quieres? Sin que eso, por supuesto, me vuelva un tapete. Exacto. Ni mucho menos. Ese da para otro programa también. Sí, claro, no, ese sí, ese sí, ese té, hay mucha tela de donde cortar, pero no, es esta parte desde, desde esta comodidad, desde este gozo y esta facilidad de hacerlo para ti, ¿no? Entonces, y entonces eso es la contribución, ¿no? Yo ya puse el granito de arena en términos muy coloquiales, ¿no? Claro. Correcto, así es. Muy bien, vamos a ir a una pausa y ahorita regresamos con más pulgas en el petal. Esto está para eslogan. Atácate de la risa con la conciencia. Continuamos. Ohm Radio, generando conciencia en la web. Ohm Radio Puebla, contacto 2222-4946-02. WhatsApp 2222-0661-20. Seguimos echando chal. Regresamos. Muy bien, estamos de regreso. El compadre que venía a su tele ahora. No sé qué están haciendo por ahí abajo. Muy bien, muy bien. Pues ya estamos de regreso aquí con más pulgas en el petate. Y bueno, por acá estábamos platicando. ¿Tras pambalinas te irían por ahí? Ay, tú. ¿Qué sofisticados escuchaste? ¿Qué sofisticados se oyó? Sí, 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 sí. Y dele. Y dele. Con todo. Y dele con todo. Con todo. Esa tenazo. Sí, no, el rodillo. No, el este, el mazo del metate. Y los que se pelean para disfrutar la reconciliación. Ay, no, eso está, no. Pero, ay. Qué fuerte. Qué fuerte. Ay, el sexo de reconciliación. Pero, entonces, ¿qué tomaría que si en la pelea tengas esa misma energía así? Claro, claro. Salvaje, ¿no? Que ser yo, ¿no? Derroperazo, óigame. No les platico lo que pasó en el íntel, pero bueno. Ok. No, y entonces, ¿qué tal? En el libro de, este libro se llama, porque ya dijimos, en el libro de Simón y del Bredo, ¿no? Se llama Relaciones, ¿estás seguro que quieres una? Sí. Así se llama en español. Lo puedes encontrar incluso en Amazon. Electrónico. Es, está escrito por Simón Milazas, de quien habla ahora el compadre, y Brendan Watt. Y bueno, ellos son facilitadores de access, y bueno, en el libro de, de, de la Simón, ay, así nos picamos del ombligo, ¿no? La comadre. La comadre del eliminador. Y del Brendan. Sí, 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 sí. En el libro de los compadres, este, dice también que mejor cambiar la energía en lugar de entrar a la pelea. Y eso está, híjole, te rompe el paradigma, la verdad. Sí, porque siempre, ¿sabes qué? Porque vives desde Podipoc, ¿no? Pero desde la pelea. O sea, desde la reacción. Eso. En vez de la reacción. En vez de accionar, en hacer algo diferente, es me aviento a los trancasos, ¿no? Sí, órale. Y llégale con todo, y el bolcajete y todo. A ver, pues yo soy ingeniero, explíquenme cómo está eso de cambiar la energía. A ver, ¿qué es eso de cambiar la energía? Ah, es súper bonito, porque es empezar ya, o sea, como dice aquí la comadre, en lugar de reaccionar, es entonces realmente estar en la pregunta, hacernos la pregunta de, ok, el hombre viene de mal humor y quiere que le compre pleito, ¿qué puedo hacer diferente? Sí, sí se puede, comadre, sí se puede, no me veas raro, sí se puede, o sea, sí está muy loco. A ver, ¿quieres una relación diferente? Tenemos que hacer cosas diferentes. Entonces, ya, eso es de que viene de malas y le compro la pelea, ya quedaron, ya son arcaicos, ya son antidiluvianos, ya, a la goma, ya, chingada. Por ejemplo, yo vengo de malas, yo vengo de malas del trabajo, ok, ¿y luego qué? ¿Y luego? Vengo de malas, entonces llego de mal humor. Pueden pasar varias cosas, desde primero yo hacer la pregunta, ¿verdad? ¿Qué energía puedo usar aquí para que todo esto sea de mayor contribución? Esa puede ser una, no darte respuesta, recuerda que en Axis no damos respuestas, es simplemente hacer la pregunta y permitir ser la energía, en este caso. O sea, me dejas estar de mal humor. Esa es otra, porque hay la permisión, tal vez te puedo preguntar, ¿verdad? Como hace un momento preguntábamos, decíamos, ¿cómo te puedo contribuir? Y de verdad, suena así como que bien jalado, ¡ay, no manches, Elisa! Así como de que, pero neta que funciona. Pero funciona y es padrísimo. Ahora, ahí lo que ahorita yo les comentaba, que dice la Simón, nuestra comadre, la Simón. La Simón. Dice, vuélcate en el otro, ¿no? ¿Cómo es eso? A ver. Vuélcate en el otro. Yo qué haría, conozco a mi pareja, sé lo que a mi pareja le gusta, entonces es esta parte de, oye, te hago un café, oye, te hago tu cena preferida, ¿no? Si te gusta lo que sea, es, te hago tu cena, te traigo este, a ver, tú, te traigo tus pantuflitas, sí, porque ¿sabes qué? Te hago piojito. Te hago piojito. En este espacio de, pues, si estoy de malas, en esta parte de, a ver, te traje tu, bueno, no, mi viejo sería, te sirvo Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola con hielo. Tu whisky. Sí, tu whisky, ajá, y entonces a lo mejor tienes una chela, ¿no? Entonces es esta parte de, ay, ¿sabes qué? Le bajas porque me estoy sintiendo esa contribución. Entonces, en vez de, ay, este ya viene de jeta, puta madre. Otra vez, lo tengo que aguantar. Lo tengo que aguantar, y yo qué culpa ayer. Oye, y qué culpa yo con este viejo petón, ¿no? A ver, ok, le das, ahora sí que, en el buen sentido, lo apapachas, le das por su lado. Pues es que para mí no sería como dar por su lado, es apapacho, claro. Haces lo que le gusta, ¿sabes qué le complace? Oye, vemos tu película, oye, si estás viendo una serie, oye, vemos la serie, ¿qué te hago de cenar? ¿O quieres que te haga esto? Y si eso no le baja el mal humor. Ok, puedes preguntar, ok, ¿cómo te puedo contribuir? ¿Qué requieres de mí en estos momentos? Claro. Incluso, o sea, ¿requieres que me vaya? Y si te dice, sí, lárgate, no te lo tomes a mal, comadre, de verdad, es por tu bien. Es por tu bien, comadre, de verdad, o sea, sí. No, a veces sí, los hombres necesitamos nuestro ratito de estar solos. Y yo creo que no nos lo son. También nosotras. Yo creo que también nosotras. Híjole, después de estar cuidando chamacos, sí, sí, la lavada, la planchada, ir al trabajo. Ah, y eso, amiga, no, que ese ya es de a cajón, entonces, sí, dame mis diez segundos, ¿no? Sí, y que sean como una hora, tal vez, ¿no? Se puede extender un poco. Sí, sí, sí. Pero si es esa parte de permisión, de, ok, eso es lo que tú requieres. Está bien. Y no por eso. Y también eso no significa que yo me tenga que convertir en la energía en la que está el otro. O sea, si el otro está de mal humor, correcto. Yo no tengo tampoco por qué comprarme el pleito para mí, ¿no? Sí, porque yo no supe ni qué fue o qué pasó, si fue el de la calle, el del Oxo, el jefe, lo que sea, ¿no? Y qué tal si mi pulga tiene la creencia de que al hacer eso, al complacerme, al ofrecerme el whisky o cualquiera de las otras cosas, se está poniendo en una posición como de tapete, como de sirviente. Fíjate, fíjate, es que ahí va, ¿no? Ahí va lo que también dice en el libro, es la permisión, es el también ser vulnerable, que yo creo que eso es lo que a todo el mundo le cuesta más, el permitir ser vulnerable, ¿no? El, va, yo lo estoy haciendo, yo creo que tiene que ver la energía que tú le pones. Yo sé que lo estoy haciendo con amor, que lo estoy haciendo para apapacharte, ¿no? Para buscar un bien común. No lo estoy haciendo, pues, para ponerme de tapete y de haber, no, yo creo que ahí es donde va, ahí va, yo creo que ahí es donde viene la diferencia, ¿no? Sí hay una línea muy delgada, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú estás haciendo eso, de volcarte en el otro, pero de repente el otro te empieza a gritar, te empieza a hacer. No, pues sí, ya saca la goma, ¿no? Sí, claro, ¿sabes qué? Bueno, yo estaba haciendo esto para, pues, como para apoyarte, veo que eso no es lo que requieres, entonces. Y hay que conocer a la pareja, ¿no? También depende de. Es que es lo que te digo, porque tú sabes que sí, que no, o que, que sabes que si tú a lo mejor tienes que decirle, pues, es que hay que pagar la colegiatura, ¿no? Pues, que fíjate que llegó el pago de quién sabe que no, y el otro ya viene verde, y entonces te sueltas con los pagos, es como, no, 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 o sea. Pues, pues, tampoco, manita. Pues, sí, tampoco, comadre, ayúdate tantito, comadre. Sí, claro, ahí también tiene uno que decir, no, a ver, espérate, ahorita ni le muevo, ni le toco ese son, ¿no? Claro. Yo ya sé que ahorita no. Entonces, como bien lo dices tú, compadre, es conocer a la pareja. Y dar chance a, ¿sabes qué? Que se baje ese, esa energía que cambie y dices, va, órale, ahora sí ya. Pero también estar en la disposición de que la energía cambie. Ah, claro. ¿No? Porque luego estamos como, como muy cómodos. Ajá, pero es como ya una comodidad inconsciente, porque es la única forma en que sabes operar, ¿no? Claro. O sea, yo como hombre, entonces ya sé que, que llego, finjo llegar de mal humor para que me apapachen y me atiendan. No, esa es otra también. Es lo que también te iba a decir, claro. ¿Qué tomaría para que no nos compremos eso de que solo estando de mal humor? O, ¿sabes qué? O que solo sí nos pueden apapachar. Ajá, nos pueden apapachar, o en el caso muchas veces de victimizarme también. Estar en el drama. Que estás en el drama, sí, no, por favor, de, ay, soy la, ¿no? Sí, claro. Es que los niños, y el pobre marido a veces llega todo fregado de un día. Es neta. De perros y la otra, ay, ay, no, por Dios, no. Sí, claro. Que es parte del ser vulnerable también, y del ser, este, tener agradecimiento por la otra persona, ¿no? O sea, no me debo yo de aprovechar tampoco. Ah, claro. Y ahora voy a llegar de mal humor todos los días para que me traigan las pantuflas y me sirvan el whisky y todo lo demás. No. Pues ya, ya la relación se vuelve un teatro, ¿no? Claro, se vuelve un teatro. Ah, claro. Claro, pues, ¿sabes qué? Entonces ya no somos la, ya no somos la energía de la contribución, ni de la permisión, ni de la vulnerabilidad. Sí, claro. Sino ya te conviertes en el drama total y eso crea mucha pesadez. Mucha pesadez. Mucha pesadez. Correcto. Entonces, para aligerarlo cuesta mucho. Sí, claro. Entonces, sí, claro. Entonces, es esta parte de estoy en permisión, estoy, pero obviamente con tus ciertos lineamientos, ¿no? Con tus límites. Pues más bien, siendo que es lo que es divertido. Claro. O sea, porque si para ti no es divertida esta parte de volcarte en el otro, neta ni lo hagas. O sea, no te esfuerces. Mejor pregúntale a tu pareja, ¿cómo te puedo contribuir? ¿Qué requieres de mí? O sea, eso se me hace como muy básico, como pregunta uno. Pero también te voy a decir algo, pero te voy a decir algo, porque sí lo deja bien claro la Simón en esta parte de vuélcate, ¿no? Cuando comenta que ella está así atravesada. Sí, que trenía el tren donde hasta acá, ¿no? Es que ahí es donde tú vas a hacer lo tuyo para cambiar, es donde tú vas a meter esa parte de cambiar la energía. Entonces, ahí es donde entra, compadre, lo que tú decías, ¿no? Esta parte de realmente contribuir, de estar en el compromiso de yo quiero estar y darte lo mejor. Entonces, ahí entra esta parte de, ok, me cuesta, pero aún así lo hago porque va. Y es padrísimo cuando lo haces y dices, guau, esto sí cambió. Eso es lo increíble. Hasta ella lo comenta, ¿no? Que a ella le costó mucho. Tienes que querer estar en la relación. Es que. No quieres, pues ya no te hagas. Es que. Exactamente. Esa es otra. Esa es otra. Sí. Porque cuántas veces justifica o se justifica el, ay, no, es que estaba en el drama y es que llegó de malas, ¿no? Es que a esta no le pasaba nada, ¿no? Tenía una cara de este tamaño. Claro. Entonces, yo creo que ahí hay que ser brutalmente honestos contigo. Claro. Y no comprarnos tampoco los juicios de la, y las historias, ¿no? Porque, híjole, creer que tu futuro va a ser igual a como fue tu pasado es, es, pues, estás condenándote, ya, ¿no? O sea, tenemos que quitar eso. ¿Cuánto valor, qué estamos haciendo tan vital, valioso y real con respecto a nuestra historia? Claro. Que nos está impidiendo elegir algo diferente. O es que mi abuelita. O es que mi mamá. Sí. Y es que mi papá, sí, a mí esas son las justificaciones más ridículas. Claro. Es que así la contestaba a mi mamá, ay, no, espérate. No, pero ¿qué vas a elegir diferente? Por eso eres un ser infinito, por eso tú tienes tu propia energía, tu propio ser, la parte en que tú creas como a ti se te antoje, ¿no? Claro. Y creas y descreas, ¿no? Esa es la parte. Y creas y descreas porque cree esto, pero no, pues, fíjate que no, ojalá. Entonces, para la próxima, pues, lo hago de otra manera, ¿no? Ya hay miles, pero a veces también nos centramos en que no solo es por acá y los ingenieros a veces como que sí son medio, sí, acá, claro. No están en el divino. Aquí, por aquí, por aquí, así. Entonces, es esta parte de ver que hay un abanico de posibilidades, ¿no? Y ahora, por ejemplo, en el libro, algo que a mí me encanta es destruye y descrea todos los días tu relación de pareja. Ah, eso es padrísimo. Eso está súper bonito. Incluso hacerlo primero contigo. Destruye y descrea todo lo que yo ya definí que soy, todo lo que ya concluí que soy. Claro. Y que es destruir y descrear, es destruir y descrear todos los puntos de vista que ya cree, valga la expresión, hasta el día de ayer, ¿no? De mí mismo y de la pareja, ¿no? Claro. Y de todo lo que quieras. Claro, ¿y cómo hacer eso? Nada más destruye y descreo todo eso y tres. Tres. Y listo. Es muy fácil. No tenemos que inventar el hilo negro ni cosas raras. Pero, ¿a qué nos permite esto? Que como ya estamos fuera de definición, de conclusión, de estructura, de juicio, entonces estamos ya abiertos a toda una gama de posibilidades. Porque si yo ya sé que yo hoy puedo ser diferente, entonces, ¿qué regalos van a venir el día de hoy para mí? ¿Qué regalos puedo recibir hoy? Claro, ¿y cómo podemos hacer, entonces, crear nuestra relación de pareja, incluso más allá de esta, de lo que ya conocemos, ¿no? Oye, ahí la pregunta que a mí me encanta de Simón es, ¿quieres una relación convencional? Claro. No, la verdad es que no. Ya, eso da flojera, ya. Exactamente. O sea, ya, eso es antediluvia, no hiciste esto, ¿no? Ya ni para mi abuelita. De eso sí funciona o no funciona, ¿no? No sé si se antediluvia o no, pero si no funciona. Claro. Claro. No, yo creo que no. Para los ingenieros, lo de destruir y descrear es, empieza el día sin juicios, ¿no? Tira todo el bagaje, tira toda la historia, porque ah, cómo nos encanta. Hace una semana me hiciste esto y el año pasado no se quedó. No, y sacas casi, casi ahí, por Dios, ¿no? Que nos ponemos históricos e histéricos, ¿no? Histéricos, claro. Sí, sí, sí. Y los hombres tendemos mucho a decir que son las mujeres las que, las que tienen historia. Y sí, es cierto, sí guardan la historia, pero nosotros también, aunque no, o por lo menos en mi caso. No de la misma manera, ¿no? No de la misma manera, por lo menos en mi caso, yo nunca fui de guardar detalles, ¿no? Así, mis hijas me decían, ¿te acuerdas el día diecinueve de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro que yo traía un vestido rojo? Y uno, o sea, no sé ni qué vestido traes hoy. No sé ni qué desayuné, ¿no? No sé ni qué desayuné. ¿Tú quieres que me acuerdes? Pero sí guardamos, por lo menos en mi caso guardas esos. Eventos, ¿no? Pero el sentimiento, el impacto emocional del evento, o sea, a lo mejor yo no podría articular, olvídate de la fecha, las circunstancias. ¿Qué fue lo que pasó? Ni siquiera lo que sentí, pero sí guardo el gusanito, ¿no? O sea, hay que destruir, descrear, hay que destruir, que olvidarte de todo eso, tirar el bagaje, porque eso es lo que no te impide avanzar, no te impide ver a la pareja con ojos nuevos, ¿no? Yo creo que por eso hay gente que se divorcia y se vuelve a casar, porque en el, por increíble que parezca, ¿no? ¿Con la misma persona? Con la misma persona, porque en el lapso en que rompieron, o los novios que truenan y vuelven a empezar. Es la oportunidad, que no siempre sucede, pero es la oportunidad de ver a la persona con otros ojos, de olvidarte del pasado, de tirar el bagaje. Digo, hay parejas que desafortunadamente truenan y vuelven a empezar y se quedaron en el mismo punto. Claro. Y eso es fácil. Entonces, nada más perdiste muchísimo tiempo. Sí. Lo ideal sería verla como una persona diferente. Entonces, qué maravilla poder ver a tu pareja todos los días como una persona diferente. Eso es increíble. Eso está bien bonito. A lo mejor hasta te vuelves a enamorar. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Eso está muy lindo. Eso está padre. Ya les pasé un tips. Pero eso está padre, porque ¿sabes qué? No, no lo, no lo vemos, ¿no? Es como, ay, esta vieja ya está otra vez en su drama, o este señor ya viene de Jeta y tal, tal, tal. Entonces, vivimos tan ciclados o... En las conclusiones. Sí, sí. O se viven las conclusiones de ya es así, 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 así. Entonces, para eso destruyes y descreas todos los días. Entonces, todos esos puntos de vista de que ayer llegó de malas, de que ayer, ya, ayer, ayer, ya fue ayer. Fue ayer, fue ayer. Es más, hace una hora, ya fue hace una hora, ¿no? Ya, ya, la goma, ya. Ya fue. Sale, bye. Ya fue. Entonces, ¿ahora qué creo? ¿Ahora qué quiero, no? Que voy a ser nuevo y divertido. Eso. Yo creo que lo más increíble es esta parte de me divierto. O sea, estoy contigo, pero me es divertido. Sí. Eso es lo más padrísimo. Sí. La diversión. Nos da tiempo para otro punto. A ver, otro punto, uno y ya. Los mueganitos. Los mueganitos. Si estamos en una relación, tenemos que hacer todo. Y hasta vestirnos igual. Esto. Ya son medio adolescentes el asunto, pero... Hay gas. Pero sí, este, a veces caemos en eso de, no, pues, como ya somos una pareja, tenemos que hacer todo junto. Sí, vamos, subimos, bajamos, todo. Con lo cual, necesariamente muchas cosas, en muchas ocasiones, uno de los dos va a estar haciendo algo que no le gusta o que no le entusiasma. Claro. Y lo está haciendo por complacer al otro. No tiene nada de malo, creo yo, complacer al otro de vez en cuando, mientras no te mingues a ti mismo. Claro. Y mientras para ti sea divertido, también. También, porque hoy puede ser divertido, pero ya todos los días. Claro. Pues dices, Nel, gracias, ¿no? Y si no, tienes que darle la libertad de que haga las cosas que le gustan, solo o sola. Claro. Claro. Sin ti no necesitas estar ahí. Y si me lo bajan, si me bajan al marido. Si me pedalean la bicicleta, compadre. Eso es tema de otro programa. Los celos es tema de otro programa completo. No, nada más. Creo que nada más para mí el punto es... Sí, tener su propio espacio. Hay que aprender a dejarle a la otra persona su propio espacio y lo ideal es, pues, que ese espacio sea donde haga las cosas que a él o a ella le gustan y a mí no tanto. Y yo aprovecho el tiempo para hacer las que a mí me gustan. Claro. Porque a lo mejor a uno le encanta viajar de mochilero y el otro es turista gastronómico. No es hacer las dos cosas a la vez. Sí, claro. Y es padrísimo de vez en cuando ir con el otro y hacerlo, ¿no? Y ahí también, yo creo que ahí implica también la libertad. Y está muy bien complacerlo, pero no el 102% del tiempo, porque si no, tarde o temprano me voy a sentir como que yo no valgo. Sí, me voy a hacer, no, y asfixiado y no. Y entonces sale bye. Exacto. ¿Y en dónde estás actuando ahí como ser infinito? Sí, claro, porque te restringes, ¿no? Claro, te estás ahí ya limitando, ¿no? Exactamente. ¡Wow! Pues bueno. Entonces, mueganitos no necesariamente. No necesariamente. No todo el tiempo, hay que hacer cosas solos a veces y esa es parte de la permisión hacia la otra persona y también de la confianza, ¿no? Claro, la confianza y la libertad. Que confianza no es lo mismo que fe ciega. Ese es otro programa. Otro programa. Ese me encantó, me encantó. Ese por el programa de los celos. Está padre. Sí, fíjate que sí. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Pues muy bien, ya tenemos que ir cerrando, se nos fue la hora, ahora sí, como agua, como siempre. Sí. De verdad, estuvo muy padre. Gracias, compadre. Bueno, compadre, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por estar aquí. Espero que les haya. Por tu grandísima contribución. Espero que les haya. Espero que les haya contribuido en algo, que le haya contribuido algo al auditorio. Muchísimas gracias. Sí, porque sabes que generalmente oímos la opinión de nosotras, ¿no? De que ya la tenemos, pero aquí así. Sí, ándale, y entonces el que nos des la opinión masculina, la verdad es súper interesante. Muchas gracias. Muchas gracias por tu contribución, de verdad. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias. Recuerda que si quieres una sesión de barras, de facelip, procesos de cuerpo, aquí con las súper comades. Sí, claro. O quieres que vayamos a tu ciudad a dar una clase de barras. También. O de facelip. Claro. Búscanos, búscanos, búscanos. Estamos, ya sabes, en nuestras redes sociales, aquí por Medio de Om. En fin, hay muchos medios por donde nos puedas encontrar. ¿Y las redes sociales son? Bueno, Namá Puebla. Ajá. Atrana por Elisa Cibrián. O aquí mismo puedes dejar tu comentario de que, oye, oye, yo te quiero hostear, yo les quiero hostear, vénganse. Claro. Vamos a donde nos llame. O con una corrida de barras o, claro. Claro, lo que ustedes gusten, aquí estamos. ¿Cuánto más gozo podemos ser? ¿Cuánto más diversión podemos ser? ¿Qué podemos crear el día de hoy? ¿Qué regalos nos esperan el día de hoy? Ay, sí, ¿qué regalos podemos recibir hoy? ¿Qué podemos crear el día de hoy? Les mandamos un fuerte abrazo. Nos vemos el próximo jueves. ¡Hasta la próxima! ¿Cuáles son las infinitas posibilidades que el universo te muestra hoy? ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!